¡Hola! Bienvenidos al resumen semanal de FabioTV, semana número 29, vigésimo novena semana del año 2021 con un resumen semanal muy cargado de muy buen contenido, les aseguro que tenemos muy buenos videos esta semana en realidad venimos muy bien todas las semanas con el contenido, con lo cual no se pueden quejar tenemos videos de los mejores, los mejores justamente de la semana que van a tener acá abajo en la descripción van a poder ver cada uno de los videos que les estoy mencionando quiero agradecer a los productores que justamente son parte de los que me han pasado muchos de los videos que van a ver hoy me han pasado una muy buena selección, algunos tuvieron que quedar afuera, otros quedaron adentro me han pasado cosas de otra época, tipo de otros años, chicos tratemos de que sean de este año al menos pero la mayoría, mayor esto, muy bien, muchas gracias y vamos a tener, tuve como poca producción de cosas en la semana porque tengo cosas grabadas que no edite porque falta de tiempo y porque tuve con mucho trabajo, cosas que pasan, la gente trabaja también pero al menos al resumen estoy llegando, tuvimos sí, obviamente lo de Beershing que puse videito ahí en el canal pero me faltó otro de los videos de reviews que tenía hechos y que no terminé de editar así que bueno, nada, van a tener que esperar un poquito igual quiero agradecer a Asus, a Amazon y demás que estuvieron pasando productos para testear así es, esas marcas van a incluirse en los próximos videos y también tenemos un Space Run que se vende muy pronto, ya vamos a hablar de eso más adelante como tenemos muchos videos, agradezco a los Patreons, obviamente, no me quiero olvidar de los Patreons obviamente, que encima se estuvieron sumando así que chicos, muchas gracias por ser parte de este canal y por hacer que funcione y como decía, tengo mucho material así que arranquemos de esta manera Deadpool y Korg se juntan para ver, hacer un reaction video de Free Guy película, obviamente, que pertenece al mismo protagonista muy buena forma de combinar dos cosas totalmente distintas para poder hacer una campaña de publicidad me gustó por eso, es como si fuera un trailer, pero trailer con un poquito más vamos con algunos trailers entonces, Ride the Eagle una película en la cual un caballero recibe unos videos en los cuales está su madre que, perdón, avisada por Susan Sarandon que le va explicando algunas cosas de la vida que no le explicó como madre y que el chabón, bueno, trata más o menos de alguna forma de tratar de seguir esos consejos aunque parece que, nah, le va medio extraño Blue Bayou, una película que tiene que ver mucho con los temas actuales de Estados Unidos en particular con las deportaciones en este caso un descendiente coreano que un chico que desde muy niño vive en Estados Unidos pero que se ha metido en unos problemas legales como corresponde para una película que tenga su momento trágico y lo quieren deportar The Swarm, película medio clase B, creo, podría decir, francesa en la cual una persona que cría saltamontes para generar proteínas y demás se da cuenta un día que estos pequeños bichos que son usualmente bastante plaga pero que se pueden utilizar para generar proteínas les gusta la sangre tienen un pequeño placer y gusto por la sangre humana sí, obviamente, esto termina seguramente ya te digo el final se escapan todos y muere la humanidad bueno, seguramente es una cosa así pero sí, es un apocalipsis zombie bastante bizarro y por último, pues se hablar con Michael Caine y Aubrey Plaza Aubrey, con Michael Caine que tiene un montón de años encima pero sigue haciendo películas a lo loco y bastante buenas en general en este caso es un escritor bastante recluido bastante borracho y que tiene ese típico escritor que se pelea con todo el mundo anarquista y demás y la editora que trata de sacar su último libro porque por contrato tenía que entregarles un manuscrito y hacer un libro más y además hacer toda la gira de presentación del libro y obviamente el tipo es un anarco vamos con algunas cosas de la actualidad empezando por Sudáfrica que Sudáfrica está pasando su momento de grandes protestas estos videos que van a ver son de Durban en el cual el nivel de saqueos que hubo fue excesivo se fueron a cualquier carajo con lo que te puedas imaginar sí, es una situación bastante crítica hay gente muy pobre pero también hay mucho conflicto interno las cosas que básicamente debe Sudáfrica después de muchos años de pretender ser lo que tal vez no puede llegar a ser nunca y se nos vienen los olímpicos en Japón y esta sería la logística de todos los juegos de Tokio porque no van a ser precisamente fáciles de hecho tienen una de las logísticas más complejas porque es un país súper poblado y súper activo y tenemos un nuevo video de este arquitecto argentino que explica desde su punto de vista las causas del derrumbe en Miami no necesariamente y esto lo aclaro porque por ahí en el otro video en el anterior quedó como que el tipo fuese el que tiene la palabra final no, es un arquitecto que está mirando según él, según sus ojos esto, uno me escribió justamente para aclararme esto que muchos lo criticaban y de hecho él atiende muchas de estas críticas en este nuevo video pero igualmente él no es el perito es decir quienes saben exactamente qué sucedió o van a saber con mayor precisión son los peritos que investiguen en situ en el lugar con toda la información esto es una cuestión de hipótesis de videitos de YouTube no tomemos YouTube tampoco como una palabra santa de nada y así crece la piratería en alta mar aunque no lo crean en pleno siglo XXI y en el año XXI estamos con muchos problemas de piratería en alta mar en el cual se roban muchas cosas además de los piratas somalíes hay piratas en prácticamente todos los océanos y el 99% de los crímenes que se dan en el mar quedan impunes porque a quién van a acusar no hay una territorialidad que te lo permita manejar y mencionamos a Japón y es un momento en el cual algunas otras cosas se empiezan a mencionar en Japón ¿por qué? porque en este video hablan de la unidad 731 que básicamente fue lo peor que tuvo Japón durante la segunda guerra no solamente torturando matándose haciendo experimentos con gente y demás si los crímenes de lesa humanidad de Japón no fueron juzgados como si los de Alemania en Nuremberg bueno en Japón no pasó lo mismo Estados Unidos listaba un aliado rápido contra la Unión Soviética así que pasó por alto ese detalle tal vez de los experimentos tecnológicos más divertidos ridículos e ineficientes del mundo ¿por qué? porque el caballero hizo una especie de reactor nuclear si se puede decir para hacer funcionar un Game Boy de los más baratos de esos truchos de los falsos que hay por montones porque necesitaba un consumo muy bajo ahora ¿cómo es ese reactor nuclear? es muy divertido es tritio que emite fotones un panel solar alrededor que los recibe el tritio es un elemento un isotopo radioactivo esa emisión de fotones y de partículas alfa choca contra el panel solar y eso genera un poquito de electricidad que le va a guardar una mini batería necesita mucho tiempo para cargarse de hecho un mes después de haberlo cargado y dejarlo de esa forma cargando el Game Boy duró una hora jugando una cosa ridícula absolutamente ridícula pero muy divertida hablando de energía justamente y de fuentes de energía acá te estoy a la explicación para que entiendas de cero que es una fuente de energía justamente cuando haces un proyecto electrónico muy útil tener uno de esos que son esas fuentes regulables que podés llegar a tener inclusive son combinables de un voltaje a otro de otro a otro para mantener potencias y demás es muy interesante además una cosa que me hubiese servido mucho a mí cuando era más joven que me explicaran y hablando de explicar cosas ¿cómo se hacen los CPUs? los procesadores? sé que para muchos es como un misterio no sabemos cómo se hace un procesador por dentro como es ni siquiera sabemos cómo es por dentro y muchos no saben ni cómo funciona pero si estás interesado es muy bueno entender todo el proceso de fabricación que se requiere para hacer lo que hoy en día tenés en tu teléfono y entre los avances tecnológicos para poder almacenar energía y hoy estuvimos hablando mucho de energía así que un vídeo más de eso me parece fantástico este está muy bueno guardar energía energía solar o eólica que vos por ahí te sobra porque energía solar la tenés durante el día y a la noche ¿qué haces? ¿de dónde la sacás? ¿por qué no hay sol? bueno, podréis almacenarla en sales calientes es muy loco este método de almacenamiento pero funciona y esto combina comida con tecnología y es una nueva forma de hacer pastas utilizando ciertas simulaciones es muy interesante esto porque además han hecho muchas pruebas con muchos formatos de pasta para ver después cómo se cocinan cómo reaccionan para que uno pueda crear con un poco de inteligencia artificial poder crear nuevos formatos y tal vez cambie mucho la tecnología de la fabricación de pastas y en Estados Unidos en este momento se están dando muchas discusiones con el tema del derecho a reparar algo que muchos estamos perdiendo y acá en 60 segundos te explican exactamente por qué deberías tener el derecho a reparar tus propios electrónicos hay muchos videos de música que les presento este es uno muy interesante ¿por qué? porque es el mismísimo Paul McCartney explicando y recorriendo sus propias canciones las que hizo con los Beatles y las que hizo propias y la verdad que es muy bueno ver esto y que te lo cuente en primera persona porque es Paul McCartney si sos fan de las baterías o más que nada del groove de la batería La Onda que le pone una canción acá tenés un top 20 obviamente no es mío es El Caballero pero está muy bueno porque más te ayuda a recorrer música que usualmente te olvidás y Julian Lange hace una versión en guitarra de la suite para cellos número 1 de Johann Sebastian Bach y de Kivnes toma estos chicos que son de creo de Mozambique y hacen un canto muy lindo y lo hace versión con mucha mucha onda y si te gusta la producción en vivo ya que Kivnes lo hace pero acá tenés uno que hace un poquito más grande y temas mucho más largos la producción en vivo significa grabar loops en el momento que lo estás haciendo con muchos instrumentos con muchos sonidos y crear toda una canción que va progresando y puedes estar horas haciendo esto cambiando los sonidos cambiando el ritmo cambiando los instrumentos y es muy bueno el resultado y por último Kiss from a Rose en versión metal muy 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 buena versión es el primer día de todo ingeniero de software ingeniero de sistemas en su primer día en una empresa es decir cuando creen que nada así ya salís andando como si nada y los muchachos de Screw Corridor hacen más bien matan a James Bond en todas sus películas en tres minutos esta semana tuvimos un vuelo muy particular en realidad fue el fin de semana pasada pero obviamente no entraba para el resto de la semana fue el domingo a la mañana el domingo pasado a la mañana en la cual Virgin Galactic hizo su primer vuelo realizó su primer vuelo con los primeros turistas espaciales si con Richard Branson en la cabeza el dueño de la compañía pero que obviamente no es un astronauta es una persona mayor un millonario mayor y hay muchas discusiones al respecto va a haber video voy a hacer un video específicamente comparando lo que hizo Virgin Orbit de lo que va a hacer Blue Origin que lo hace cuando el 20 de julio el día aniversario de la llegada del hombre a la luna si Jeff Bezos hace su propio vuelo en el cual va a estar él además de otras personas si que tenemos en una semana y media dos vuelos en los cuales dos vuelos espaciales discutible o no en el cual tenemos a dos billonarios compitiendo midiéndose el tamaño peñano cada uno entre ellos así que si voy a hacer una space rant hablando específicamente de todo eso y en la prehistoria había unos cuantos perezosos pero no era el perezosos que hoy conocemos que es muy tierncito sino que eran perezosos tamaño super gigante como un hipopótamo más o menos y algunas hipótesis hacen pensar que tal vez cagaron tanto hasta morir si vean este video y este es uno de los bichos más feos una vez escribí en mi blog sobre este bicho porque es uno de los bichos más feos que podés llegar a ver sería como una termita de madera en el mar pero en realidad es como un molusco que se va comiendo la madera de los barcos o de los muelles hacia adentro vos no los ves solo ves una parte donde entró y de hecho muchas veces podés llegar a ver en maderas de barcos antiguos y demás unos agujeros muy particulares que llegan hasta el fondo y sí es el verdadero destructor de barcos si hay mundos paralelos donde están esos mundos paralelos donde están físicamente si cada vez que hay un evento se bifurca según la teoría cuántica va un poco por ese lado la posibilidad de que cada vez que hay una decisión se genera un split y hay dos universos al mismo tiempo bueno donde están esos otros universos y hablando de mecánica cuántica los negacionistas de la cuántica sí así es ha sido una hipótesis y una teoría más bien en la cual ha tenido muchos detractores aunque con el tiempo se ha ido asentando bastante bien porque cuando los hechos y los datos te confirman bastante tus hipótesis y los detractores empiezan a desaparecer y es la comida ecológica o bio una estafa muchas veces te ven en el supermercado mucha comida en la cual te dicen que esa es mejor que la otra porque la de ellos no tiene no sé productos químicos y demás aunque todo sea química no importa bueno es que la gata Schrodinger justamente trata de resolver esa incógnita que sí por ahí moleste a alguno y porque nada está quieto todo se mueve en el universo no hay nada que esté en estado de pausa absoluta no para nada todo se está moviendo todo el tiempo y Tom Scott va a visitar un mini de equipamiento de una mini antigua que es muy interesante porque funciona solo con gravedad es básicamente como una gran aerosilla pero para llevar piedras pero no necesita energía porque usa la gravedad misma y los carros cargados para llevar desde la montaña desde la cantera hasta el lugar donde se procesa toda esa piedra y que va a seguir funcionando durante mucho tiempo más inclusive hasta el 2036 Odd Nerdrum un noruego muy 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 oscuro en el cual se terminó transformando en una escuela de arte o tal vez en una secta grabar en alta velocidad y grabar en alta velocidad una copa rompiéndose pero rompiéndose con sonido es decir buscando el sonido exacto de la frecuencia de oscilación de esa copa para que estalle el vidrio y por verlo en cámara super lenta los plagios en el arte está lleno de plagios para mí es muy interesante porque como no puede haber inspiración es decir pero cuando está la línea que separa el plagio de la inspiración este caballero se hizo 7777 fotos una por día así 7777 días sacándose de una foto y armó un video compaginando su cambio obviamente porque son como 10 años en el cual fue cambiando mucho su rostro y para los que les gustan los experimentos con legos acá tienen 3 modelos en los cuales logran escalar un caño digamos un palo cosa que es bastante difícil para hacer con un robotito pero este lo hace muy bien y una pregunta que seguramente nadie se hizo pero que alguna conversación alguna discusión de foro habrá generado que es las botas militares de hace 70 años y de la segunda guerra mundial ¿cómo se comparan con las actuales? ¿eran más cómodas ser mejores o eran una porquería que te rompía los pies? y antes de la carrera de Silverstone de este fin de semana Red Bull hizo este video con obviamente un coche de Red Bull supuestamente Max Verstappen lo que puede ser cualquier piloto no importa pero compitiendo contra otro tipo de vehículos y contra el Spitfire no tiene ninguna importancia este video pero me gustó porque es divertido y me gustan estos reviews o historias de motores si te gustan los fierros tal vez encuentres en esto algo interesante a mí me resulta interesante no es un motor de avión es un motor que se usó en trenes y un motor que se utilizó también en barcos pero un motor gigante monstruoso super potente esta es la historia del Jack Panther cuando ya los alemanes estaban perdiendo la segunda guerra mundial Hitler tomó demasiadas decisiones con respecto a qué construir y qué hacer con los tanques con los vehículos y demás este fue uno de los no tan errores de Hitler porque era un cazatanques básicamente un tanque que lo único que debía hacer es apuntar por un lado no mover una torreta así que no tiene torreta simplemente tiene el cañón y funcionó bastante bien pero como pasaba en esa época no tuvieron la posibilidad por una cuestión imposibilidad de no tener fábricas ni elementos para hacer una cantidad que tuviese algún efecto final en la guerra y este fin de semana también la Fórmula 1 es decir la entidad que controla la Fórmula 1 de la FIA mostró públicamente ya lo que es la versión final de lo que van a hacer los autos de la Fórmula 1 de 2022 cambia muchísimo principalmente buscando que no haya tanto aire turbulento detrás de los autos cuando uno persigue a otro y poder así hacer una carrera más divertida más entretenida hoy han tenido que inventar el DRS como método para poder pasarse entre sí pero qué tal si uno tiene aire limpio y puede correr mucho mejor y ahí se van a ver los pilotos esperemos que así sea París a Nueva York en solo dos horas hay un proyecto o no de tantos proyectos que no necesariamente se van a hacer simplemente son proyectos para hacer un super mega avión un estato reactor de Airbus que logre viajar sí estamos hablando a muchas velocidades más de Mach 3 una barbaridad si lo podemos llegar a decir de alguna forma digamos pero no creo que nunca se logre ni se interese construir esto menos en la época que estamos pasando en la cual la aviación civil está pasando por el peor momento posible y vamos con algunas recetas empezando por Jack Pepin haciendo qué haciendo un chili con carne y acá tenemos los fideos de la época Edo de Japón si sabes más o menos por el 1640 por ahí más o menos los japoneses pasaron un periodo muy interesante pero los fideos de esa época no son necesariamente los mismos de ahora y hay muchas recetas de esa época y si quieres aprender a filetear acá tenés una receta de anchoas con vegetales salteados las anchoas es un pescado más en el cual podrías tranquilamente cocinar y salir de la típica merluza y este es el Escoffier Gran Marnier primero tenés que un gran marnier para cocinarlo pero además de eso es una mousse una cosa súper liviana y si no puedes irte directamente a este flan con manzana y canela que va a ser bastante más fácil que lo anterior bueno mis estimados esto ha sido todo por esta semana como ya saben tienen acá abajo en la descripción todos los videos los cuales estuve mencionando la gran listita pueden abrir en la descripción si no lo ven y van a ver todos los enlaces separados por cada temática como hago siempre si, lindo laborito de organización es hacer un resumen semanal pero no tienen ningún problema lo disfruto bastante la semana que viene ya les dije vamos a tener Space Rant porque obviamente después de dos vuelos comerciales tengo que hacer una Space Rant contándoles un poco los detalles y demás y lo que se viene a futuro inclusive los precios así que vamos a estar hablando de eso durante la semana además un par de reviews técnicos que estoy haciendo de distintos dispositivos que estuve probando para TecnoGeek así que tenemos un montón de material que se viene por delante tengo un sorteo que hacer con ustedes más que nada lo voy a hacer con los productores y los patreons exclusivamente se van a llevar un teléfono lo tengo ahí guardado hace un montón de tiempo y no lo sorteo porque nada quería hacer un streaming para eso y bueno tengo que buscar el tiempo libre para poder hacer el streaming con el sorteo ¿por qué hago los sorteos en streaming? porque bueno justamente es un sorteo y la idea es que sea abierto a todo el mundo y sepan que se está haciendo realmente el sorteo y que no es ninguna chantada ninguna mentira entonces hago el sorteo random.org delante de ustedes lo ven en vivo donde lo puedo editar y directamente se sienten no sé lo sienten más honestos supongo más claro más abierto hacia todo el mundo era una curiosidad pero más hablaremos de otras cosas si hago un streaming o algo por el estilo si tengo tiempo ya les dije si, si esto de cambiar de laburos y demás es bastante complicado bueno nos vemos la semana que viene con más resumen semanal y más videitos en medio de la semana adiós y más nos vemos en el próximo